¡Viva la guerra de Tigres! ¡Viva la guerra de Tigres! Por ahí a lo mejor no van a estar todos los titulares completos, pero van a jugar algunos y definitivamente los dos equipos van a querer ganar este partido. Es un partido entre los dos mejores equipos del torneo, los más goleadores, los que mejor juegan y bueno, los que están en la parte alta, Tigres en segundo y Pachuca en primero. Venga señores, espero el partido esté bueno. Venga, hay que reaccionar como siempre, viendo a la U, apoyando. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Garraza empieza el primer tiempo! ¡Vamos Tigres! ¡Vamos! El día de hoy voy a reaccionar solo, ya que ni Gabo Rayado ni Mandosa están conmigo. Bueno Raza, no podemos faltar la reacción independiente de si estoy solo. Venga, pasa nada. ¡Ah! Se lesionó solo el jugador de Pachuca. Ahí en el regreso para agarrar la pelota, me parece que se lesionó solo. Esperemos que no sea una lesión de gravedad y el jugador pueda seguir jugando en otros partidos. Me parece que va a seguir de cambio en esta ocasión. Venga dueñas, la exclamación. Ahí está. Bien, Charlie. Bien, bien. Buen intento. ¿Vas a hacerle quiñones? ¿Vas a hacerle quiñones? Venga. Venga Luis Abba, vamos. Y ahí está el centro. Bien, bien. Es una esquina para Tigres. Venga. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Bien. ¿Se entra? Ahí está el gol. Señores, cae el gol, cae el gol, cae el gol, cae el gol. Uy, no puede ser. Ahí está. La que se acaba de comer Charlie, chingado. Bien, Charlie, vamos. No pasa nada. Una jugada en la banda izquierda de Quiñones, Córdoba y Nico López. Y, cabrón, no manches, se la regaló. Prácticamente Quiñones hizo todo el gol. Nada más estaba Carlos no se puede empujarlo, pero bueno. No pasa nada. Qué bien está jugando Tigres hasta el minuto 12. Está jugando bastante bien. Ojalá que se jueguen en la jornada 9 que está pendiente contra Pachuca. Va a ser un juegazo, espera la reacción de ese juego. Si Tigres gana este juego, creo que confirmaría todavía más el buen momento que está teniendo el equipo. Y reafirma la buena racha que lleva y el estilo de juego que está teniendo con el Pioco. Me parece que es un equipazo el que tenemos ahorita. ¡Esta! ¡Oh! ¡No! Otra vez, Charlie. Tercer tibia de esquina consecutivo. Bastante peligrosos hasta ahorita los jugadores de Tigres. ¡Ah, no manches! Ahí está el gol de Pachuca. ¡Buena! Ahí está, ahí está. Ahí tiene que caer el gol. Ahí tiene que caer el gol. ¿Las de las dueñas? Venga, dueñas. Dueña. Dueña. No, no. ¡Uuuh! Segundo intento de coliso, señores. De cabeza que cerca. Pega el palo. ¿Qué estás haciendo? Ahí está el gol. Ahí está. Ya no tardan cargar el gol, ¿eh? Venga. Ahí está. Sí. Venga. ¡Bueno! ¡Bueno! Gol de Luisao, señor. Gol de Luisao. Sí, Renata. Gol de Tigres. ¡Vamos! ¡Gol! Muy criticado Luis Quiñones en su momento por algunos desplantes que tenía y una baja de juego significativa que tuvo. Pero sin duda alguna este torneo está siendo un jugadorazo. Asiste, mete goles y genera mucho peligro en la ofensiva de Tigres. Para mí es uno de los mejores jugadores que tiene Tigres en este momento. Junto con Gignac, Florian. Tiene un ataque de miedo, sin duda tienen que coronarse y tienen que consolidar ese poderío ofensivo por un campeonato. Vamos, tienes que ganar la octava Tigres. Tienes que ganar la octava esta vez. Ahí está. Tuya. ¡Hala! 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 ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol de Cocolizo, papá! Ya se asusté a mi bebé con el grito de gol. Perdóname, Renata. Perdóname por asustarte. Ah, el defensa de Pachuca le dio dos días para que se acomodara y tirara a Cocolizo. Buen gol, buen gol. Mérito para él. El error del defensa en darle tanto tiempo. Vean, vean, vean. Le dio mucho tiempo para tirar. Pero sin duda es mérito de Cocolizo como la clava. ¡Bien! ¡Vamos! Esto sirve para agarrar confianza. Sabemos que no se juega de nada, es un amistoso. Pero esto a los jugadores les genera una confianza impresionante. Y en general a todo el plantel porque... ¡Qué buen momento está viviendo Tigres, eh! Honestamente. Se acabó, señores, el primer tiempo del partido amistoso Pachuca-Tigres. Tigres ya lo gana parcialmente 2 por 0. Excelente resultado hasta el momento. Muy buen juego de Tigres. Creo que los jugadores, aunque son suplentes en su mayoría, se han entendido bien entre ellos con los titulares, con Pizarro, por ahí con... con Nico López, Charlie González. Y un buen partido de Luis Quiñones. Para mí el mejor del partido hasta ahorita ha sido Luis Quiñones. Y por ahí también Carlos González con su... con su valecito. ¡Venga! ¡Vamos! Bueno, señores, nos venimos con la segunda mitad del encuentro. Me parece que hay cambios de Tigres. Para empezar entra Nahuel Guzmán en lugar de Miguel Ortega. Y creo que también entra Ibu Ayala en lugar de Lichnowski, que por ahí creo que se lastimó un poquito la Ingle. Y déjenme ver quién más entró. Veo también en la cancha Aquino. Ahorita les digo a ver por quién salió. No, no vi. Entró también Carioca. Lo estoy viendo en la cancha. Javier Aquino. Y entró Florian Tová también. ¡Ah! ¡No machi! ¡Qué golazo! Le acaban de meter a Tigres. ¡No puede ser! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Errorzote de Purata. Le vengo de Plota. Pero qué golazo, vean. Ah, no, bueno. No, no. Se los hizo de agua los dos, eh. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Mis respeto! ¡Qué golazo! ¡Golazo! No, no, no. ¡Qué golazo! Se comió a los tres juntos. Anahuela, Purata y Aquino. Este cabrón. ¡Ni modo, raza! Ya no metió gol Pachuca. También por ahí entró Nicolás Ibáñez. Al partido. A ver cómo nos va. ¡Ya, Renata! Nos metieron gol, hombre. Nos metieron gol. Sí, guau, hombre. ¡Uy! ¡Otra vez! Casi nos ha entrado en el segundo. Amigos, espero les estén gustando las reacciones que estoy subiendo al canal de Mr. Tigre. Voy empezando. Son algunas que he subido apenas desde el inicio de este torneo y el final de la liguilla pasada. Yo sé que todavía me faltan muchas cosas por mejorar, pero por ahí si tú puedes dejarme un comentario diciéndome qué me hace falta, qué cambiarías tú o qué harías. Con mucho gusto lo voy a recibir, lo voy a recibir, lo voy a leer, lo voy a leer para poder mejorar por ustedes. Recuerden que esto lo hago por ustedes para que puedan sentir la pasión que vivimos por el equipo de Tigres aquí y en el estadio. Y muy pronto estaremos visitando estadio visitantes para grabar reacciones desde otros estadios. Venga, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna reacción de Mr. Tigre. ¡Vamos! Se armaron los chingazos, Raza, ahí en las bancas, en el cuerpo técnico. ¿Verdad que ahí se enojaron por la patadota que le dieron a Kino? ¿Qué necesidad, hombre? Estás jugando un partido amistoso. ¿Qué necesidad de patear tan fuerte a un jugador? Nada más espérense en la jornada 9, Pachuca. Vas a ver, cabrón. Ya bastante cortado este segundo tiempo. No tuvo la misma fluidez que tuvo en el primero. El juego de Tigres se vino abajo. Pachuca mejoró un poquito. Pero sin duda alguna, entre faltas, cambios y todo lo demás, el partido se vino abajo por completo. Y ya, a 15 minutos de que se acabe, bueno, creo que lo más interesante del juego lo vimos en el primer tiempo. Es normal, así son los amistosos en muchas ocasiones. Con una gran cantidad de cambios, se pierde el ritmo del juego y el buen fútbol. Pero bueno, Florian, a Florian le afecta bastante el calor. Y lo dijo en una entrevista. Dijo que le daba miedo el calor aquí en Monterrey, ya que vamos a empezar con los meses de mucho calor. Y esperemos a costumbre pronto, porque si no, la calidad que ha mostrado, a lo mejor va a estar un poquito mermada por el mismo calor. Como siempre, como siempre, comentario que hace Mr. Tigre, comentario que hacen los tipos estos. Vamos, confíen en Mr. Tigre, confíen en Mr. Tigre, señores. A mí para Tigre sale Quino, me parece que sale un poquito lastimado por el patadón que le dio el de Pachuca hace unos minutos. Qué necesidad, hombre, de jugar así, con esa agresividad en un partido amistoso. Esperemos que no sea de gravedad y no se pierda ningún partido, ya que ha estado jugando bastante bien a Quino. Se nos acabó el partido, señores. Tigres gana bien, gana 2 por 1. Goles de Quiñones y Carlos González, me parece que fue una excelente actuación de Quiñones en el primer tiempo. Y Charly González también jugó muy bien. Es un partido en el que Tigres fue a agarrar ritmo y sigue agarrando confianza. Ya son 10 partidos de Tigres consecutivos que no conocen la derrota. Desde el último partido que jugaron en Universitario Contra Puebla, que perdieron. De ahí en adelante solamente cuentan con un empate y con 9 victorias, incluyendo estos dos juegos que son amistosos. Bien, el equipo, lo mejor de Tigres me parece que fue Quiñones en el primer tiempo y Carlos González. Se termina y el próximo partido que se nos viene va a ser en el Universitario Contra Cholos para enfrentar la jornada número 12. Y vamos a estar ahí para la excelente y grandísima reacción de Mr. Tigre. Espérenla el próximo domingo y si te gustó el video, dale like. No se olviden de suscribirse por favor al canal. Ya somos más de mil suscriptores, se los agradezco mucho. Gracias por el apoyo que he recibido. Y bueno, qué bueno que les gustan los videos. Déjame tu comentario. El que tú quieras, la opinión del partido, la reacción. Y aquí estamos al pie del cañón, no nos perdemos ningún paro de Tigres. Y vamos a estar haciendo reacciones de todos los juegos. Venga señores, nos vemos. ¡Vamos!